Oye Rubén, hemos diseñado un poquito para, como estabas tú, para no hablar de Mbappé, pero ¿querrías decir algo del tema Mbappé? Una pildorita Rubén. Una pildorita, o sea, simplemente un apunte. Nada, que lleva cinco años fichado, lleva cinco años fichado, yo creo que este ya es el último año de cesión en el Paris Saint-Germain, que viene con, además le dan el 20% de la futura venta, se lo dan a Faisal Amari, que negocia muy mal, y que esto ya está hecho, que hay que ir a, lo que hay que ir es al aeropuerto, a llevarle coronar de flores y hay que ir directamente al Bernabéu, a la macro presentación. Yo creo que entre hoy y mañana la cosa ya la tenemos ahí ya hecha, ¿eh? Está hecha. Ha sido breve. Otra cosa no, pero el Madrid cuando quiere acelera, hace las cosas rápido y nos evita. ¿Pero tú crees que lo van a pensar o no Rubén? Sinceramente, ¿tu sensación de que lo ficha en este año o no? No, yo sigo pensando que se va a quedar en el Paris Saint-Germain este año. Yo sigo pensando eso. Debo ser el único ya que lo piensa porque... No, no, yo lo pienso contigo. Lo estoy en este verano, pero yo lo pienso. Pero Rubén, ¿no te da la sensación de que le ha puesto las cosas muy difíciles para continuar el Paris Saint-Germain? O sea, es que lo ha puesto al pie de los caballos con la afición y yo creo que va a ser un ambiente irrespirable. Si sigue un año más, yo no creo que sea beneficioso, por supuesto, para el jugador, pero tampoco para el equipo. Que cada vez que toque la pelota el año que viene, pues haya pitos y haya insultos. Porque además hay que conocer también a los ultras del Paris Saint-Germain, que son unos cafres como todos, pero estos... Que se lo digan a Messi y a Neymar. Claro, por eso digo que no sé... Que se lo digan a Messi y a Neymar. ¿Es el ideal para que cumpla el año de contrato que le queda? No, yo creo que no. El que más generado por el PSG es el ideal para que no lo cumpla. O sea, es la amenaza de echarte a los ultras encima, de echarte a la afición encima y de que pienses... Es decir, muchas veces en una situación de tortura, el miedo a la tortura es más efectivo que la tortura en sí misma. Porque claro, ahora mismo está Mbappé cabilando con su cabeza, ¿qué me va a pasar este año si me quede? ¿Qué puede pasar? Todavía no lo sabe. Igual luego de repente la gente se gira hacia el palco y se vuelve a contracatar y no contrae el que es parisino. No lo sabemos, pero desde luego es el caldo de cultivo ideal para que Mbappé diga, vale, me rindo, vendedme. Esa es la estrategia del PSG. No sé, yo es que creo, sigo pensando todavía que igual que un año es muy largo, 15 días también lo son. Yo creo que ya han hablado varias veces las partes, yo creo que volverán a hablar. Y al final, la conclusión que yo saco con el tema de Mbappé y el PSG es que el dinero lo arregla todo. Lo ha arreglado varias veces antes y creo que lo puede todavía arreglar ahora. Y creo que acabará firmando algo nuevo con el PSG. No sé de qué naturaleza, hasta cuándo le atará, pero es que sigo viendo muy difícil que alguien salga de ese club. Yo creo que la experiencia nos demuestra que no sale nadie de ahí que ellos no quieran. No sale nadie. Entonces, yo sigo pensando lo mismo. Que acaba en el Madrid, pues acabará algún día en el Madrid, pero yo este verano no lo veo. Yo ya te digo que o viene este año o viene el año que viene en la situación en la que estaba antes, que queda libre. O si no, yo creo que no viene al Madrid. O sea, pero no viene al Madrid. Yo creo que así ya está por dignidad del Madrid. O sea, yo no creo que el Madrid aguante que ahora firme un nuevo contrato, aunque haya alguna cláusula que diga que el año que viene lo dejarían marchar por tal cantidad o por menos cantidad. Yo estoy convencido de que el Madrid o lo ficha ahora o viene el año que viene, pero en la situación en la que está ahora. O sea, no. Yo creo que el Madrid definitivamente renunciaría al fichaje si ahora firmara otro nuevo papel. Porque si ya no se fiaba después de lo que ha pasado en el último año, o sobre todo el año pasado. O sea, si ahora firmara un nuevo contrato, que no sé qué, con una cláusula no se aguanta el Madrid. Diría, mira, vete a esparragar. O sea, es que yo creo que... Si no, parece que su momento va a ser el verano que viene. No este, el verano que viene. Si no es así, es probable que el tren una tercera vez no pare en su estación. Porque el tren del Madrid suele parar una o como mucho dos. Que se lo dieran a Luis Aragones, por ejemplo. Pero más veces se va a parar el tren del Madrid. Yo hablaba el otro día con Cañete en Desperta San Francisco con Santi Cañizares y me decía, a mí me parece un jugador espectacular. Pero viendo cómo ha actuado en los últimos años, no tengo, me decía, ninguna duda de que si lo firma el Real Madrid al primer año que sea pichichi, que gane un balón de oro o lo que sea, dice, ese tío está en el despacho pidiendo cosas. Dice, los jugadores así no cambian. Les puedes enderezar un poquito. Pero cuando tienen ese tío desde el principio, ni el Real Madrid iba a ser capaz de controlarlo. Y todo venía en colación y él me decía, yo es que si hoy puedo fichar a Haaland o a Mbappé, reconociendo que a lo mejor a mí Mbappé me parece un jugador más completo, más hecho, mejor para un colectivo. Te digo que por cabeza firmó antes a Haaland que Mbappé porque tengo la sensación de que Mbappé está pendiente de muchas cosas que no tienen que ver con el fútbol. Y que al final esos jugadores suben demasiado los despachos. Yo, pero, a ver, yo esa teoría de Cañizares, de Cañete, ya las puso el otro día en la copa y tal. Y bueno, es que puede que tenga razón, que él cree que al cabo de año y medio va a generarle problemas al Madrid. Bueno, o no. O sea, es que el problema del Paris Saint Germain es que él se ha quedado contra natura. Es que él se ha quedado sin querer quedarse. Yo creo que por presiones familiares, por presiones de todo tipo, de su madre, de que... Yo creo que piensa más en el dinero, la madre, que el hijo. O sea, y yo creo que todo eso lo ha provocado, lo ha provocado más la madre que el hijo. Y las presiones que ha recibido esto. Y por eso sus reacciones también. Por eso de que él, al cabo de un mes, ya esté mandando una carta diciendo que es que no quiere... Que deportivamente no le interesa, no le interesa al Paris Saint Germain. No le interesa. Y entonces, yo, llamarme crédulo, llamarme no sé qué, lo que queráis. Yo es que creo que los problemas que ha tenido no los va a tener en el Madrid. No los va a tener en el Madrid. O sea, yo no creo que sea un jugador que solo piense en el dinero. Piensa como todos los jugadores. O sea, es que aquí parece que el único que piensa en el dinero es Kylian Mbappé. Bueno, y Messi, que quería mucho al Barça y adoraba al Barça y no lo dudo, pero cada año renovaba y buscaba una nueva mejora en el contrato. Kylian Mbappé puede ganar muchísimo dinero jugando en el de Madrid o en el Manchester United. Porque su imagen se va a disparar. Obviamente el Madrid y el Manchester United no tienen 60 millones de euros anuales para regalarle como imagen de no sé qué. No los tienen. Catarsis los tiene. 60 y los que hicieran falta. Pero en realidad, el jugador no va a ser pobre. No va a ser pobre si juegan altamente. Va a ganar un pastizal. Y en el Madrid, pues si no ha ganado 50 millones netos, va a ganar a 45. Y le pondrán dos más por ser pichichi. Dos más por ser pichichi de la primera vuelta. Dos más por ser pichichi de la Copa del Rey. Dos más por ser pichichi de la Champions. Cinco más por el Balón de Oro. Cinco más por el no sé qué. O sea, y al final acabará ganando un dinero. O sea, no. Posiblemente al peso de dinero cuantitativo. La cantidad sería superior a la del PSG. Pero lo que te compensa, perder cantidad de dinero a cambio de ganar calidad deportiva, estar en una mejor institución, estar en un club con más posos, con más opciones de ganar que el PSG. Que el PSG evidentemente suele ganar. Pero no gana siempre. No gana siempre. Hace dos años no ganó. En un año en Chile no ganó. Y el Madrid no ganó. Pero ni el Madrid gana siempre, ¿eh? Pero que el Madrid no gana siempre, ¿eh? El Madrid no gana siempre tampoco. Vale, vale. Es que parece que el Madrid gana siempre. O sea, quiero decir, que algunas veces no gana el Madrid. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Llegué al Madrid y sea un foco de problemas. Yo tampoco lo creo. Pero sí hay algo que a mí me parece que es clave y que no se comenta y me sorprende. Es, tú imagínate que el Madrid hace toda la operación. Gasta todo el dinero en traer a Mbappé. Pero es que Mbappé, por más que nosotros lo digamos y lo repitamos, Mbappé no es delantero centro. Mbappé juega en la izquierda. Mbappé juega en el sitio de Vinicius. Y si yo soy Mbappé, después de cinco años del Madrid fichándome, yo cuando llego y el Madrid paga toda la leña por mí, lo primero que le digo al Madrid es, oiga usted, yo juego en la izquierda. Y el señor Vinicius que se cambie. Que se cambie, a donde sea, porque la estrella soy yo. Si ustedes me querían a mí, a mí pónganme donde yo juego. Porque es que Mbappé no es un 9. Y ese para mí es un problema mucho mayor que un tema de dinero. Porque yo creo que Mbappé no va a pedir más dinero al segundo día o al tercer día en el Madrid. Pero Mbappé, si llega al Madrid, es sabiendo perfectamente que es la diva número uno del equipo. La número uno, ¿eh? Ni Vinicius, ni Sondribo, ni Krohn, ni Mbappé. Pues entonces, si llega Mbappé, vosotros creéis que va a jugar de 9. No. Va a jugar donde quiera. Va a jugar en mi sitio. No, no te creas. Va a jugar donde quiera. Ese es el tema. O sea, que Zidane llegó al Madrid y del Bosque le puso de extremo izquierda para que Raúl siguiera jugando de chupagol. Y jugó Zidane de extremo izquierda allí al lado de Roberto Carlos. Parece que no nos acordamos. Y lo colocó ahí Vicentón porque como a Raúl no se le podía tocar, pues estaba ahí Raúl de chupagoles al lado de Morientes o de Ronaldo. Y luego Zidane tenía que... Pues Mbappé, evidentemente, si llega al Madrid, va a ser la superestrella indiscutible de Madrid. Ni Vinicius, ni San Vinicius, ni San Gaita, ni Rodrigo, ni Zade Valverde, ni Gaitas. O sea, si Mbappé viene al Madrid, la estrella de Madrid es Mbappé. Como cuando estaba Cristiano Ronaldo y estaba Benzema y Bale y no sé qué, todos los que tenía, la estrella era Cristiano Ronaldo. Pues lo mismo. ¿Qué ocurre? Que Cristiano Ronaldo metió un millón de goles en Madrid, pero no marcaba en todos los partidos. Y de repente uno pues te lo desatascaba Sergio Ramos, otro te lo desatascaba Kroos, otro no sé qué. Benzema, el propio Guaín, que en su primera temporada coincidieron. Pero que Mbappé si viene va a ser la estrella, por supuestísimo. Y que va a mandar mucho en cuanto a dónde se quiere colocar en el campo, pues por supuesto. A ver si es que encima voy a traer Mbappé, que es el mejor, y le voy a descolocar para respetar el sitio de Vinicius, de Rodrigo o de Fede Valverde. Vamos, van los tres al lateral derecho, uno encima del otro. Pero sin ninguna duda. O sea, tú tienes que, al que tienes que respetar su posición. Oye, eso le dices tú, pero yo he escuchado a gente decir que no, no, que Vinicius se ha ganado aquí, se ha ganado ahí el defender su posición y que si llega otro, que muevan al otro. Ya, pero es que el que viene, pero el otro, si viene otro me parece bien, pero es que el que viene, si viene, es el mejor jugador del mundo. Chico, o sea, es un poco lo que dice el látigo. O sea, si viene Cristiano Ronaldo, pues se tendrán que adaptar los otros a lo de Cristiano Ronaldo, no al revés. Y yo soy florentino, y yo soy florentino, Siro, y si me dice Vinicius que no, que no se baja del burro. Oye, pues chicos. Venta, venta, me meto 200 en el bolsillo y ya aparecerá otro. Me refiero que aparece. Porque los Bulls, Scottie Pippen era muy bueno, pero el que mandaba a Michael Jordan. Y Scottie Pippen era buenísimo y hasta que no llegó Pippen, Jordan no se comió un saldo. No se comió un caramelo porque necesitaba Pippen. Pero lo bueno era Jordan. Jordan era Jordan y Pippen era Pippen. Y le ninguneaban con los contratos. Porque sí, porque era Jordan. Jordan y Mbappé, que yo no digo que es la historia del fútbol mundial, hoy tenga el peso que tiene Jordan en el baloncesto, pero Mbappé hoy es el mejor del mundo. Es que es el mejor del mundo. Es el jugador más determinante. No hay otro como él. Y encima, no es el mejor del mundo con 28 años. Es que tiene 24. Sí, pero te digo una cosa. Mbappé para mí es el mejor del mundo, pero tengo casi la certeza, la sensación seguro de que Mbappé en sus próximas 20 vidas no va a llegar al nivel de Cristiano ni por supuesto al nivel de Messi. Bueno, vamos a verlo. En el momento veo un mundial con un mundial. No me vale. Te digo una cosa. Haaland no lo va a ganar y no por eso voy a decir que como no tiene un mundial. Yo digo que con 24 años Messi había ganado Champions, había ganado botas de oro, había ganado balones de oro. Y este tío a nivel de clubes yo creo que por sus malas decisiones no ha ganado nada. O sea, nada. Y yo creo que si no firma por el Madrid no va a ganar nada. O sea, que el PSG ganará una Champions porque la van a ganar tarde o temprano si sigue. Pero a nivel de clubes Haaland va lo suyo y este va a su otra cosa que es el tema económico. Yo te digo que no va a llegar al nivel de Cristiano y ni en sueños va a llegar al de Messi. Estoy casi convencido. Pero por un tema de cabeza más que por un tema de talento y calidad. Pero David, y por talento y por calidad. Pero vamos a ver si tiene que nacer siete veces Mbappé para ser Messi. Tiene que nacer Mbappé siete veces. Y cinco para ser Cristiano. Es que es así. Es que te hablo no solo de calidad técnica. Te hablo de ambición. Te hablo de liderazgo. Te hablo de saber estar en el campo. De cuidar de los compañeros. Hombre, por Dios. ¿De qué estamos hablando? Es que Mbappé, ganando siete balones de oro seguidos. Tampoco cogería a Messi. Ganando siete seguidos. Depende. Depende cómo lo va a ganar. Es un único. Y después Cristiano. Y después Cristiano. Pero es que te estoy diciendo. Pero escucha. Pero es que te estoy diciendo que Mbappé, yendo al Madrid. Te lo estoy dando como yendo al Madrid. Mbappé ni yendo al Madrid se puede poner a la altura de Cristiano. Cristiano. Hombre, si gana siete balones de oro en el Madrid. No, no. Si gana siete balones de oro. Así que sí. Que puede ganar. Como si gana 150 en el Madrid. ¿Vale? Como si se lo regalan. El martes por la calle y se lo regalan. Que me da igual. Pero que si gana 180. ¿Vale? Que lo que tú quieras. Pero que te quiero decir. Que es que tiene que nacer siete veces para ser Messi. Porque Messi, con 35 años para el 36, le da el turrón en la final. ¿Entiendes? Le pone las pelas al cuarto. No, no, no. Eso niego la mayor. No, no, no. Rudén. Rudén. La final de Mbappé. Mbappé tiene un tío que le falló un peralte y que es un idiota. Pero Mbappé, vamos. Si Francia se merece. Y Messi tiene un tío. Y Messi. Espera, espera, aguanta. Y Messi tiene un tío que se llama Pipita Higuaín. ¿Eh? Que le deja sin un balón de oro y sin un mundial. No me contéis vuestra vida. ¿Vale? Que Messi ha estado todos los años en todas las finales. Y a Madrid le da una Champions. Messi no tiene Parangón. El único que se ha puesto un poquito a la altura, un poquito a la altura, ha sido Cristiano. Porque Messi, si quieres, al lado de Maradona, que eso lo podemos hasta poner, al lado de Maradona, que yo creo que no, pero lo podemos poner al lado. No tiene Parangón. Gane lo que gane Mbappé, porque es otra cosa. ¿Me dice ese fútbol? No, es un equipo. Es otra cosa. No sabemos hacia dónde va la carrera de Mbappé. Si Mbappé gana 7 o no. Sí, sí, lo sabemos. Sí, lo sabemos, sí. Ah, vale. Yo sí lo tengo. ¿Sabes dónde va la carrera de Mbappé? Yo es que no lo sé. Yo no lo sé. Vale, vale. Yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. ¿Dónde va la carrera de Mbappé? Esto es como cuando se comparaba, gratuitamente, a Neymar con Messi. ¿Pero dónde va Neymar con Messi? Neymar no tiene ni para descalzar a Messi. Y yo te digo que a mí, técnicamente, Neymar me parece 200 veces mejor que Mbappé. Pero es que no tiene nada. Es que estás haciendo una comparación. Es como comparar, igual que la comparación de Messi con Cristiano Ronaldo, Rubén. Es que no se comparan. O sea, uno tiene unas virtudes y otro tiene otras virtudes que no tienen nada que ver las unas con los otros. O sea, Cristiano Ronaldo chuta mejor con las dos piernas. Cristiano Ronaldo va mejor de cabeza que Messi siempre. Físicamente es mucho más potente. Y después, si tú me hablas de habilidad, de división de juego, los penaltis los tira mejor. O sea, si tú me hablas de visión de juego y técnicamente es mejor Messi. Sí, pero es que comparar son dos jugadores distintos que en unos momentos uno ha sido mejor que el otro. Ya está. Ah, bueno, vale, para ti. Para ti, para ti, para ti. Pero Rubén. Para ti. No, yo no. Lo que te digo en este momento es que si Mbappé llega al Madrid. Pero hagamos una cosa muy sencilla para que veáis que no es una cosa mía, preguntarlo. Que sí. Pregúntalo. Si va a gustos. Messi o Mbappé. Si eso va a gustos. Mbappé. Yo no estoy comparando a Messi con Mbappé primero porque no tienen nada que ver en el juego. Yo no sé los goles que metería Mbappé en el Madrid. Si jugara siete temporadas como Cristiano Ronaldo, dudo que metiera tantos goles como Cristiano Ronaldo. En esas siete temporadas estoy convencido que sin lesiones meten más goles que Raúl en 17 años, que es el segundo máximo goleador de la historia del club. Luego en ese escenario Mbappé se convierte en el segundo máximo goleador de la historia del Madrid, que son palabras muy gordas. Son palabras muy gordas. Y luego, lo que yo digo es, si Mbappé ficha por el Madrid o por el United y gana siete balones de gol. Evidentemente su carrera va a ser comparable a la de Mbappé de Cristiano Ronaldo de cualquiera porque tiene un Mundial con 22 o con 21 años, un subcampeonato del mundo por culpa de tíos que fallan los penaltis, que no fue él el que falló, que creo que falló Chua Menillo, Camavinga o uno de estos. Pero no falló Mbappé. Mbappé salió para darle la vuelta a los jugadores. Ni Messi con igual. Ni Messi con igual. Claro, lo mismo. Por eso sí. Ni Messi con igual. Cuando se culpaba a Messi de los fracasos de Argentina, yo decía, no miren ustedes a Messi. Si Argentina pierde no es culpa de Messi, es culpa de los otros diez. Y si Francia pierde, no es culpa de Mbappé. Es culpa de los otros diez. Porque Mbappé es un mejor futbolista. Entonces yo no sé. Uno, no sabemos si fichado uno por el Madrid. Y dos, no sabemos una vez fichado el rendimiento que tendría. Lo que no se puede decir es que si gana siete balones de oro, no se lo puede comparar. Bueno, si gana siete balones de oro, se lo puede comparar con Cristiano, con De Stéfani, con quien tú quieras. Porque se supone que si gana siete balones de oro es porque su rendimiento habrá sido bueno. Si no, no lo ganará. Digo yo, vamos. O sea, no se lo van a dar por decir... Pero yo lo que os pregunto es una cosa. Para comparar a un señor que es el mejor de la historia de este deporte con otro señor que ni siquiera ha ganado un balón de oro porque ha ganado cero, ha ganado los mismos que yo. Los mismos que yo ha ganado Mbappé. Cero. Esos son los mismos que ha ganado Mbappé. Cuando empiece a ganar uno, ya hablaremos. Pero es que todavía no ha ganado uno. ¿Pero qué tenemos que comparar? No, no, no estamos vendiendo. Estamos diciendo que en esta década, que en esta década y hasta ahora, el mejor jugador del mundo es Mbappé. Y puede ser en esta década... No, no, no. Pero yo te digo una cosa. Teniendo más talento, y para mi gusto como jugador me gusta más Mbappé, yo te digo que en la carrera está por el dominio del fútbol mundial. Para mí hoy Haaland está por encima de Mbappé. Bueno, está porque ha ganado la Champions este año. Ya está, nada más. Ya está, la ha ganado. Ya, pero bien. Ha ganado. ¿Sabes cuál es el problema? Es un jugador. Es un jugador. Es un jugador. Está muy bien. Os conozco como subieron su marido. Y vais a estar a partir del año que viene diciendo que Noruega no ha ganado el Mundial. Pero mira. Que os conozco. No, claro. Es que entre otras cosas, efectivamente Mbappé, a diferencia de Haaland, es subcampeón del mundo y campeón del mundo. O sea, es subcampeón del mundo y campeón del mundo. ¿Cómo me diría que no te trajes ahí? Bien, no. No, porque tú ahora estamos vendiendo a un Haaland, que a mí me gusta mucho Haaland. Y creo que a lo mejor para el juego del Madrid, para los jugadores que tiene el Madrid, ya el año pasado yo hubiera fichado a Haaland. Porque el Madrid tiene mucho juego por banda y es un tío que Haaland, que te puede meter muchos goles ahí dentro del área. O sea, necesita un delantero centro a lo mejor muy estático ahí, incluso dentro del área, que tampoco Haaland es muy estático. O sea, que también sabe bajar un poquito. Pero, pero hombre, joder, o sea, si ahora me vas a decir que Haaland es mejor jugador que Mbappé, o que puede pelearle el ser el mejor jugador de la década, bueno, pues vale, pues se lo discutimos. Pero es igual que lo de comparar. O sea, es que es una injusticia comparar. O sea, es que yo creo que hay que hablar de décadas. Décadas, y se puede comparar entonces, y podemos llegar a la conclusión de que Messi ha sido en la década, en estas dos décadas, mejor que Cristiano Ronaldo. Pues a lo mejor a mí no me cuesta reconocerlo, de que ha sido mejor que Cristiano Ronaldo. Pero, pero eso de comparar, bueno, es que, bueno, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, ¿no? No, no, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, ¿no? No estamos discutiendo. O sea, ha sido mejor, pero mucho mejor, ¿no? No, si precisamente yo digo que Mbappé no va a llegar jamás al nivel de Cristiano. Si yo pongo en valor a Cristiano diciendo que Mbappé no va a llegar a su nivel jamás, pero por un tema de cabeza y de ser competitivo. Y yo creo que Cristiano… Pero que ese tío es muy competitivo, que hablamos por hablar, joder. Que es un chaval que vive por y para el fútbol. Competitivo. O sea, habla con gente que ha entrenado con él y que ha jugado con él. Si es un tío… Una cosa es cuidarse, una cosa es cuidarse y otra es estar obsesionado, obsesionado más por engrosar el palmarés que por su cuenta corriente. Que Messi y Cristiano iban locos por ganar dinero, iban locos por ganar dinero, pero priorizaban… Oye, Cristiano vino al Madrid para ganar los títulos que no pudo ganar con el Juventus. Pues igual que Mbappé, igual que Mbappé. Mbappé se podría haber venido de París hace mucho y quiso quedarse. Vale, pero para… No, hace mucho no, hace un año. Habláis de comparar, pero habláis de comparar. Pero hace cinco años que lo tenéis fichado, como dice Rubén. Vosotros estáis todo el rato comparando equipos, equipos que no pueden ganar con equipos que lo ganan todos. Y estáis todo el rato comparando equipos. Ahora, por lo visto, no se puede comparar jugadores. Yo solamente os voy a decir una cosa. Ahora no le gusta un juego. Si Messi en su prime o Cristiano en su prime, los metéis en un equipo, llámalo como quieras, que al lado tiene a Messi y al lado tiene a Neymar y no ganan nada, los estaríais matando. Mbappé, con Messi y con Neymar al lado y con Sergio Ramos y otros tantos buenos, se han comido los mocos. Los mocos. Cuidado. Yo creo que es inexacto, es incierto decir que Mbappé, con Messi y Neymar no ha dado nada. No han ganado la Champions, pero este año creo que yo tampoco sé. Y el año pasado creo que perdieron, pero ganaron la Copa o alguna mierda de esas. ¿Qué ocurre? Que es donde compiten. Es como el Barça, que lo ha tocado ganar en la Liga Española y el Madrid le da hace dos años, que fue una tristeza. Pero es que es donde les toca competir. El PSG, igual que el Madrid, querrían competir en las premias, pero a uno le toca competir en Francia y a otro le toca competir aquí. ¿Qué ocurre? Que se puede decir que Mbappé al lado de Messi y Neymar han fracasado en la Champions. Sin duda. De hecho, si no es por el penalti que falla Messi, el Madrid no tiene la 14. Porque ese penalti al Madrid lo mata en el partido de la Liga. Y lo falla Messi y lo para. Porque todo el mundo lo tiene de hecho a Javier. Claro, como falló el día de Chelsea y acaba siendo campeón duro para el Chelsea. Como falló Cristiano Ronaldo por el Valle y Sergio Ramos acá y acabó siendo campeón duro. O sea, el Madrid no llega a la Champions. Pero Miguel, eso ya lo hemos entendido, ¿vale? Estamos de acuerdo todos contigo. Todo el mundo que ve el fútbol está de acuerdo contigo. La pregunta que te hago es, entonces ya que le falta a Mbappé, que le fichen a Courtois, ¿qué más hay que ficharle a Mbappé para que gane la Champions? No, lo que tienes que decir de Marís. Lo mismo, pero escúchame, eso se puede utilizar también con Messi. Te quiero recordar que desde el 2015 Messi no ha ganado la Champions. Es más, en su historial está más de un ridículo y más de dos jugando Messi en el Barça. Pero escucha, si ridículos puntuales han hecho todos. No, pero puntuales no, que lleva ocho años Messi sin ganar la Champions. Así que lleva ocho años sin ganar. Que se va a retirar con menos Champions que Sergio Ramos o que Nacho. ¿No más Champions que quién? Que Nacho. Pues claro, ¿sabes dónde juegan Sergio Ramos y Nacho? En el mejor equipo. En el mejor equipo. Ya está. Entonces lo que hay que hacer es ver con un poco de perspectiva y decir, si el mejor de toda la historia no hubiera jugado en el Barça, el Barça tendría la misma Copa de Europa que tenía en el 92. Y las que tienen. Algunas hubiera Nacho. Las tiene por el señor Messi. Las tiene por el señor Messi. Que era... No, perdóname. El Barça no hubiera ganado. El Barça no hubiera ganado. El Barça no hubiera ganado, pero yo creo que alguna ganada. Ni la mitad de lo que... Eso seguro. Perdón. El Barça no hubiera ganado. Ni la mitad con Messi. El Barça no hubiera metido a las goleadas que le ha metido al Madrid, nada más que con Messi. De hecho, el Barça, en el único momento que se ha igualado con el Madrid, históricamente ha sido por Messi. Después, podemos montar la película que queráis. Hay fracasos que hay no sé qué. Estoy de acuerdo en lo que dice Siro. Estoy de acuerdo en lo que dice Siro. Y probablemente, los últimos años de Messi en Europa han sido letales. También podría veniros yo ahora a contar que el día que Messi le mete 3, el solo al Liverpool y lo humilla, en la última jugada del partido, le da la puerta vacía a Dembélé y lo tira afuera. Con 4-0, ¿tú crees que le habían hecho la remontada de Anfi? No. Es lo mismo que lo de Mbappé. Es lo mismo que tal de lo que estábamos hablando. Pero si va a ser... Esa es la única seleccionada. La única de las comisionadas. La única que él marca. O sea, de todas las veces que eliminaron el Barça en semifinales con Messi en el campo, es la única que marca en ese partido de ida contra el Liverpool, que luego llega el ridículo de Anfi. Es la única. En la doble de la Roma no marca, en todas las eliminaciones de semifinales... Tres goles. Tres goles. Sí, sí, pero solo en esa. Pero fíjate, Rubén, fíjate que ya han cambiado el juego. Ya no hablamos de Mbappé. Ya estamos recordando lo de Anfi, lo de Manolas, ya han cambiado el juego. Nos han hecho con el cubilete aquí, 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 aquí. Dónde está el guisante, ya no es guisante. ¿Cómo se nota que ha jugado mucho al guisante? Lo que hacemos siempre es que lo de Messi es una cosa que, macho, si es que hay que reconocer, igual que hay que reconocer que el Madrid es el mejor club del mundo, Messi es el mejor de la historia. Nos pongamos como nos pongamos. Le puedes dar las vueltas que quieras. Es más, las que tú quieras. Mira, Mbappé tiene que nacer siete veces para ser la mitad de Messi. Siete para ser la mitad. Luego ya me empiezo. Que empiezo. Mbappé. Oye, si está muy bien. No, no jodamos, de verdad. No, 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 no. Esto es como decir que, claro, que es la mitad de Rafa Nadal. Pues no lo sabemos. Probablemente se rafanaba el partido. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Alcarazzo le iba a hacer 14. ¿Catorce? No lo sabéis. La mitad de Rafa Nadal. Habrá que ver. Sí, no sé. Ah, vale. Ya sabéis lo que va a pasar. Cuentas con esa ventaja. Claro, tengo la tele de los partidos y veo lo que hacía uno y lo que hacía el otro. Carlos Alcaraz es un tenista extraordinario que va a marcar una época, pero Nadal, eso no se va a volver a ver en la vida, amigo, porque Nadal no ha sido un tenista. Nadal ha sido un señor lesionado de por vida que ha ganado a los mejores. Sí. Cuando Alcaraz juegue con problemas en la espalda, en la rodilla, no sé qué, me vais a contar vosotros dónde llegáis. Claro. Pues Messi ha sido un tío, Messi ha sido un tío que ha cogido a un club, y lo digo con todo el cariño, que tenía problemas porque tenía complejos en Europa, que no ganaba y que hacía muchas cosas, pero no ganaba sistemáticamente al Madrid y le ha hecho barrera al Madrid y sacarlo del mapa en sus mejores años. Oye, pero escúchame, igual que utilizas que no, que es que Cristiano y todos estos han ganado porque están en el mejor equipo del mundo, igual el Barça tenía también a un tal Xavi, un tal Iniesta, una serie de jugadores que también eran igual, porque casualmente, casualmente ha sido irse estos y con el mismo Messi, con el mismo gran campeón que lo es, o sea, el mejor jugador de todos los tiempos para ti, o sea, no se han comido una rosquilla, o sea, en Europa, o sea, no se han comido nada, o sea, entonces, a lo mejor también los éxitos de Messi han venido fruto de todo lo que les rodeaba, porque después, cuando ha ido a otros sitios, no lo ha conseguido, claro. Perdóname, Siro, pero no, perdóname, Siro, pero no, podemos hablar de lo que queréis, no, no, y podemos, y si queréis ponemos casos, porque vamos a ver, esto es como cuando yo digo, bueno, Cristiano no tiene mérito, ¿cómo que no tiene mérito? Tiene un montón de mérito. ¿Y a su lado estaba Ozil, Xavi Alonso, el otro y el otro Sergio Ramos? Sí, pero es que Cristiano era el que tiraba del Madrid, joder, es que eran 40 y 50 goles todos los años, y en los partidos importantes, no en los, no en los minundis, ¿entiendes? Como Messi, entonces, cuando hablemos de eso y se lo colocamos a Mbappé o a Haaland, a mí me parece que es que estamos mintiéndonos, haciéndonos trampas al solitario. Haaland puede meter 100 goles. ¿Ves? Es que Mbappé ha ido a otro no y a otro no. Es que Mbappé llegó al Madrid y le destrozó. ¿Qué ocurre? Que luego el equipo se diluyó, pero el año pasado, no hablamos de hace 20, el año pasado, Mbappé destrozó al Madrid. Y ya te digo yo, pero a mí me dañanlo con Mbappé. Oye, jugó. Es que Mbappé era una tortura. Claro que es muy bueno. Mbappé sabemos que es muy bueno. Pero vamos a ver, Mbappé es muy bueno. Vale. Mbappé es el mejor actualmente, yo diría que sí. Para mí meta los goles que meta Haaland, Mbappé es mejor que Haaland. Para mí sí. Ahora, una cosa es esa y otra empezar siquiera a soñar, a pajearte con perdón, en que puedes llegar a ser Messi. Tú no vas a ser Messi en tu vida, chico. Aunque metas 400. En tu vida. No, no. En tu vida. Es como si Lothar Mateus quiere ser Maradona. Pero ¿dónde va Lothar Mateus? Pero es muy bueno. Pero Lothar Mateus tiene su lugar en la historia. Y no es Maradona, pero tiene su lugar. Y en Mbappé va a tener. Si su carrera sigue en los cauces que ha tenido en los 18 años, que se cepilla a Guardiola en la Champions con el Mónaco, y los 24 que tiene ahora sigue en Madrid, yo creo que sí. No puede llegar a ser el mejor jugador de la década. No. No, yo creo que sí. Ah, no. Ah, de la década sí. Bueno, claro. Y estar entre los cinco o seis mejores de la historia. Porque eso va a gustos. No. Puede ser. Puede ser. Bien. Puede ser lo perfecto. Pero si es que nadie va a decir. Nadie va a ser Messi para ti. Ni va a ser Maradona, ni va a ser Pelé. O sea, es que nadie es comparable. O sea, eso va a gustos y, repito, va a décadas. No, es que Maradona... Yo, para mí, Pelé, Pelé y Maradona han sido, para mí, para mí, pero es un gusto. Personal, los mejores jugadores de la historia. O sea, y porque a Di Stéfano yo no lo he visto jugar. Entonces, no puedo decir que Di Stéfano haya sido el mejor jugador de la historia. Pero para mí, Pelé y Maradona, de los que yo he visto jugar, pues están ahí con Messi, con... Yo incluso, mira, quitaría de la... Porque a mí el tipo de jugador que me gusta es ese habilidoso, creativo y tal. Como era Pelé, como es Maradona y como ha sido Messi, ¿vale? Pero eso decir, no, es que es el mejor de la historia del mundo mundial. Bueno, pues para a gustos. O sea, el que ha visto jugar a Maradona... No, eso no es un gusto. Sí, claro que sí, es un gusto. Es que hay mucha gente, escúchame, hay mucha gente que ha jugado con Maradona y dice que el mejor de la historia es Maradona. Y ha visto jugar también a Messi. Y son argentinos. Pero que eso me parece muy bien. Pues ya está, es a gusto. Vamos a ver, que eso me parece muy bien. Creo que... Que sí, que no. Vamos a ver, escúchame una cosa. Vamos a ver. Es que lo que no vale es sacar el gusto cuando a ti te apetece y luego sacar los títulos. No, yo he dicho siempre... O sacan las dos cosas... Yo he dicho siempre que es injusto decir que uno es el mejor de la historia. Yo creo que es mejor decir de las décadas. No, que a mí me gusta más, Tiago. A mí me gusta más... Vamos a ver, a mí me gusta más, Tiago Méndez, que Fernando Arredondo. Pero Fernando Arredondo ha ganado más. ¿Entiendes? A ti te gustará más Mauro Silva. Que yo no he sacado lo que han ganado. Que yo no he sacado lo que han ganado. Yo he utilizado... Tú no, tú no. Estamos hablando de otra cosa, si no, más fácil. Que es para empezar a poder comparar. Siquiera a poder comparar. No te digo a comparar ya. A empezar a poder comparar. Hay que ganar algo. Mbappé no ha ganado ningún Balón de Oro. ¿Qué hacemos? Seguimos diciendo que sea mejor cuando... ¡Lo ganó el Mundial, ¿no? El Mundial... No, el Mundial... Lo ganó Griezmann. El Mundial... Hasta donde... No, hasta donde... Eliminó Argentina al eliminó Messi, solo. Digo, Messi, Mbappé, solo. El Mundial de Rusia... Mbappé solo. Ese partido. Es donde Mbappé gana el Mundial. Lo que Argentina la gana con un Kiti, con Balán, con la solidez de los rocosos del medio campo. Pero aquella Francia, el jugador más determinante, ya con su edad, era Mbappé. Mucho más determinante que Griezmann. Y el del último Mundial, el mejor de Francia, no fue Mbappé. En la final, en la final, el mejor de Mbappé. No, no, en la final, en la final, no salió. Pero para llegar a la final, el que lleva a Francia a la final es Griezmann. No es Mbappé. Pero el mejor en la final de Mbappé. Es todo lo contrario que Messi. Que Messi coge y es decisivo en octavos de final, en cuartos de finales, en semifinales y en la final. Oye, tío, es duro. Hay una cosa. Es que le ha visto tocar las pelotas a Rubén. No, no. Y si le ha tocado las pelotas, la ha provocado. Pero si eso son datos. ¿Estamos hablando de Mbappé? Mira, ahora no se le corta. Ahora no se le corta a Batit. No, es que yo creo que Mbappé, Mbappé, pero esto ya es pedrada a mí. Yo creo que si hay algo para mí incomprensible en que Mbappé no vaya al Madrid, es precisamente el tema del Balón de Oro. Porque tú yendo en el Madrid, el Balón de Oro tienes un 20, un 25% de más posibilidades de ganarlo. Por trascendencia, por Champions, por mil cosas. Joder, porque vas a meter más goles. Entonces, yo lo que no entiendo es si tú de verdad quieres aspirar a lo que estábamos hablando con Shiro, con David, con Lático. Si tú de verdad quieres que te empiecen a comparar con Messi, tendrás que ir al Madrid, macho. ¿Qué haces en ese equipo? ¿Cómo si mañana va a ir al final del otro? No vas a ser nunca, Mbappé. Que no pase por alto. Ahora, me tengo que ir que me viene un taxi para el golazo. Sí, ¿alguna novedad en el Barça? ¿Alguna novedad en el Barça? Pero digo, el titular de Rubén que nos ha dejado al margen de Mbappé es, a mí me parece mejor Tiago Méndez que Fernando Redondo. Sí. Es que no sé quién es Tiago Méndez. Ese es el titular. ¿Cómo que no sabes quién es Tiago? Lo vamos a poner en YouTube. Tiago, el que jugó en el Chelsea y en el Atleti. Tiago, el del Atleti, claro. Sí, pero vamos a ver. Lo que te estoy exagerando es que son muchos. Es que a mí me gusta más, me gusta más Rudy Fernández que Epi. Bueno, pues vale, pues de puta madre para ti, tío. Que yo vi a Epi y es que Epi a mí me parece que compararlo con Rudy, pues oye, con todo lo bueno que haya sido Rudy. A mí me parece que no. Pero oye, es ahí el público de Rudy. Es más es de eso. Claro, pero pues eso mismo aplica a la comparativa Maradona mismo. La gente que ha visto jugar a Maradona. Es que ahí no lo puedo comparar porque tu comparación acertada es Michael Jordan con Pippen. Pippen ha ganado todo, pero es que Jordan es el rey de esto, ¿entiendes? Entonces, Xavi Iniesta, el que tú quieras, pueden estar ahí. Pero como Messi no hay nadie, nadie. Pero es que ni Maradona, ¿sabes por qué? Porque Messi era Maradona todos los días. Todos los días. Maradona no era Maradona ni siquiera con Maradona. A la lona, a la lona los dos, Ciro Latina. Escúchame una cosa, el de la lona, el de la cuenta. Alguna cosa del Barça que Ferran Torres va a salir. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Pero tranquilidad qué es? ¿Tranquilidad? ¿Vais a escribir a los que habéis fichado o algo? ¿Cómo lo vais a hacer? Víctor Roque, Víctor Roque, Víctor Roque. Que viene barato también, ¿no? Viene por 15 millones como Neymar, ¿no? Más barato que Enrique. Sumándole todas las variables, más barato que Enrique. Y no sé si es mejor o peor. Es que no tengo ni idea. Pero este Víctor Roque es el de Andrés Pajares, el de Yoicea Roque 3. Es otro Roque. Ya estamos faltando. ¿Y qué le pagáis? Con cheques regalos del Corte Inglés, le pagáis. Porque claro, yo alucino que hablen de 60, 70, 80 millones. ¿De dónde sabe? ¿Es tuyo el dinero? ¿Es tuyo el dinero? Si Cataluña se independiza y emite su propia moneda. No os preocupéis. No os preocupéis que si el madridismo se preocupase de la economía mundial como se preocupa de la economía del Barcelona, macho, España sería la Alemania del Sur, coño, el motor de Europa. Dejar en paz al Barcelona, que ya sabe sus problemas, ya sabe sus miserias y firmará lo que pueda. No lo que quiera, lo que pueda. De momento ha podido a Íñigo Martínez a coste cero, me parece bien. Ha podido a Gundogan a coste cero, me parece bien. Bueno, ha podido, pero no están inscritos. Ya bueno, es que primero hay que ficharlos y después inscribir, porque el Barcelona no está parando. Me alegra que lo digas, Ciro. Me alegra que lo digas, Ciro, porque me jugué una comida, una cena con alguien. Sigue pendiente eso. ¿Con quién te lo jugaste? Conmigo. Ah, vale, vale. Conmigo. ¿A que a Gundogan lo van a inscribir? Me dijo, Ciro, ¿qué tal? Vale, vamos a verlo, si lo pueden inscribir. De momento han fichado tres. No he inscrito ninguno. Vamos a ver. Ya, a ver qué pasa. Yo te digo que yo, si yo sigo en Gundogan, yo estaría preocupado. Yo estaría preocupado. Y luego había gente queriendo que Messi se esperara aquí hasta el 25 de agosto. ¿Otra vez con Messi? No, ahí estáis vosotros para hacer las sumas y las restas, que yo soy aquí. Estamos con Rubén, que es que el único jugador pesetero que hay en el mundo del fútbol es Mbappé, pero Messi, por ejemplo, es que fue a Miami por amor al arte. O sea, no... Peseteros, peseteros, no, hombre, peseteros somos todos. Pero yo creo que si Messi realmente, si Messi realmente, su leitmotiv de vida hubiera sido el dinero, se hubiera ido a Arabia. Oye, por cierto... Muy fácil elegir. En Miami era 45-50 y en Arabia eran 120. Por esa misma regla de tres, Mbappé, si solo pensara en el dinero, también sería Arabia. O sea, que no es lo mismo vivir en Miami que vivir en Arabia. Que Messi en Arabia vivía como un Marajá, seguro. Pero que luego, el día a día, es decir, aunque vivas en auténticas burbujas, como vivía Xavi en Qatar, como cualquiera que haya estado en Dubái, pues lo ves, ¿vale? Con dinero y siendo extranjero no te toca ninguna prohibición. Puedes beber algo lo que te dé la gana, puedes hacer lo que te dé la gana porque es extranjero. Y eres Messi. Pero entre vivir en Miami y vivir en Rial o en Lleda o en no sé qué equipo le querían y en qué ciudad milita el equipo... Pero vamos, es que Miami es Miami. ¿Sabes? Y Miami me dice buenos días y todo el mundo le contesta buenos días. Yo creo que la elección, teniendo la opción de Miami, hubiera ido a Miami a ciegas, aunque por un poco menos de dinero o bastante menos dinero. A ver, David, ¿qué querías apuntar que tenías que ir? Sí, me voy, ¿no? Pero que a ver si haces una... A ver, es directo el domingo. Creo que le presentan el domingo, ¿eh? A Messi con Busquets. Creo que lo presentan en el... En el Internacional de Miami. ¿Te vienes el domingo? No, no, no. No, porque estaré en la playa, yo. Y además es domingo de Manucovata, ¿eh? No te va a pillar a las 8 de la tarde, ¿eh? No te emociones tú, que es hora de Miami. Pero creo que presentan a los dos. Sí. Y allí venden la moto de que a lo mejor firman a Iniesta, a Ramos, he leído yo, y a Luis Suárez. Están haciendo un equipo joven, ¿eh? El señor de Alba. Se parece al Barça. Están haciendo un equipo muy joven, ¿eh? Cuidadito. Bueno, vamos a ver si ganamos la MLS. Seremos todos del Inter, ¿no? Sí, hombre. Por Dios. Españoles. Te digo una cosa. Más allá de eso, como aquí últimamente está de moda lo de decir que tiene mucho mérito emprender cosas nuevas y hacer cosas nuevas y hay que ver todos los deportes y las iniciativas nuevas y la velada y la Kings League y la League One y el no sé qué. Pues, hombre, digo yo que alguien verá la MLS. Viejo, como estamos comentando, ya no quiere ver a ese equipo. Ya estoy abonado a Apple TV. Apple TV. Ya estoy abonado para ver todos los partidos del Internacional de Miami de mi David Beckham. Apple TV tiene los derechos para España de nivel mundial. Sí, sí, da todos los partidos. Todos los partidos. Yo ya tenía Apple TV. A partir de ahora ya me voy a seguirlo todos los días. Yo soy accionista de Apple, o sea que, o gano a todos. Oye, nos vemos el viernes. Sí, el viernes, el viernes, David, reservanos el viernes. Hacemos a las 11, si puedes. Venga. Bueno, adiós, un beso. Perfecto. A lo largo. Igual el viernes llevo un poco tarde, tengo que llevar el conejo a Estepona. ¿El viernes no puedes? Sí, no, que igual llevo un poco tarde, que tengo que el conejo, no nos lo llevamos a Menorca, no tengo que llevar a Estepona. Estepona, Estepona. Está aquí ya con las orejas. Vale, nada, tranquilo, cuando tú puedas. Llegaría el 10, no va a estar. Una última antes de despedir. Sí, Rubén, os hago una última que yo también voy a decir sobre inmediato. Pero cuando tocas, pero cuando quitamos. Claro, mira, que no ha parado la cámara. Las fechas. ¿Cuándo viene Mbappé? ¿Cuándo viene Mbappé para que yo llegue a Madrid? No, tranquilo, tranquilo, que ya te aviso con tiempo, porque además haremos directo especial la presentación. Bueno, iremos al Bernabéu, descontamínate o donde hagamos la presentación, ya te buscaremos algún antiestamínico para que no lo pases mal. David, ¿quieres desconectar cojones ya de una puta vez? Que lo único que hace es el ruido y si te vemos ahí andando, no se entera de nada este tío. O sea, no sabe ni desconectar. O sea, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. ¿La carta con el móvil? Nada, pues que vaya en el taxi, a ver si va a decir una buena idea. No, la última que os hago, que el viernes la desarrollamos. Si el Madrid trajerá Mbappé este año, ¿vosotros creéis que el Madrid se tiene que plantear una venta? Yo no. Si puede aguantar salarialmente el coste de Argentina... ¿Puede aguantarlo? Depende, no sabemos, yo no sé lo que va a ganar Mbappé. Si va a Mbappé a ganar 50 millones netos, debes vender a un jugador, pero claro, no vale Odriozola, no vale Vallejo. Es decir, debes vender a un jugador del perfil de Fede Valverde o Rodrigo por el que puedas ingresar una suma grande. Entonces, ¿qué ocurre? Que si haces eso, si Mbappé vende a Fede Valverde, aunque les baguen 90 o 100 o 120 millones por ese jugador, por la edad que tiene y el potencial, se descapitaliza mucho. Es decir, su nivel de plantilla decrece, porque es un jugador importante. Claro, Ceballos, pues lo acabas de renovar, pero no vas a hacer una venta que te compense. Entonces, yo creo que si el club económicamente puede aguantarlo, yo aguantaría a Mbappé más la actual plantilla. Y al final de temporada, echaría números. Si no, pues sí. O sea, si para que venga Mbappé hay que vender a cualquiera menos a Courtois, yo lo vendo. A cualquiera, incluido Vinicius. O sea, tú me dices, no, mira, es que para que venga Mbappé, tiene que ser Vinicius al Valencia. Perfecto, al Valencia. Puntual no, es el único que no toco, porque creo que es el único jugador que objetivamente es el mejor del mundo del Madrid en su puesto. Pero me parece que Mbappé, a mí, me parece mejor que Vinicius. Siendo Vinicius muy bueno y muy determinante, pero me parece que Mbappé te da un salto de calidad superior. ¿Tú cómo lo ves, Rubén? Rubén, ¿me oyes? Sí, dime. No, te decía que cómo lo ves, si el Madrid se tendría que plantear alguna venta a este mismo año. Es que no sé si me escucháis o no, porque he quedado aquí. A ver, ahora. Ahora, no, Rubén, te decía que ya para finalizar. Está siendo un día complicado hoy, ¿eh? No, ya cerramos con esto. Te decía si tú te plantearías alguna venta o el Madrid se tendría que plantear alguna venta si Kylian Mbappé viniera este verano. Nada, se nos va. Bueno, nada. Con eso el de Rubén está hoy. Nada, nada. Látigo, nada, que muchas gracias, tío. Que un abrazo. Nada, nos vemos el viernes. Sí, nos vemos el viernes. Rubén, gracias. Cierra, vamos a cerrar. Dios. Y ahora, espera. Rubén, ¿estás ahí? Nos vamos, ¿vale? Sí, sí. El viernes nos hablamos. Es que sabes qué pasa, que es que la conexión va y viene, macho. Vale, vale, no te preocupes. Esto de la playa es complicado. Es complicado. No te preocupes. No te preocupes. Gracias, Rubén. Venga, chicos. Que sal por aquí. Nada, y lo dicho, gracias a vosotros, y lo dicho, ¿eh? Que no sé si me habías escuchado antes. Yo creo que no va a venir, pero sí este verano, pero sí que creo que la próxima semana van a pasar cosas importantes con Mbappé. Yo sí creo que dentro de cinco o seis días vamos a tener noticias y de su propia boca, ¿vale? Yo creo que él sí que tiene pensado hablar. Vale. Gracias, Rubén, por el apunte. Nada bien, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, abrazo.